Bueno, hola, soy Celeste González, soy alumna del cuarto año de nivel inicial del profesorado. Te puedo contar lo que pasó hoy. La verdad es que en este momento me encuentro con sentimientos encontrados. Me encuentro triste por todo lo que pasó. Me encuentro con mucha impotencia por cómo actuaron los policías y actuaron todas las autoridades en contra de nosotros. Me encuentro en este momento también un poco orgullosa porque la lucha sigue, la lucha no decayó. En varios momentos quisimos bajar los brazos y sin embargo el apoyo de la gente, el apoyo de nuestros profesores, estuvo siempre presente el apoyo de nuestros compañeros. La verdad es que nuestra lucha siempre fue pacífica, siempre nos manejamos de esa manera porque así estamos educados y así vamos a educar nosotros. Pero bueno, parece que no fue suficiente para ellos. Ellos nos estuvieron buscando para poder reprimirnos. Entonces, lo que ahora, bueno, lo que pasó, la verdad es que fue lamentable. Vinimos acá a la plaza a tener una reunión con la directora, una reunión que íbamos a asistir la mayor cantidad de alumnos posible. Por eso fue en este horario, en un horario que no estaban ni en clase, ni en el turno mañana, ni en el turno tarde. La verdad es que, por decirlo así, nos tendieron una trampa. Cuando fue la concentración en la plaza, inmediatamente la policía empezó a llegar a la puerta del profesorado para poder tomar ese sector. Bueno, mis compañeros se apoyaron con fuerza a la puerta y bueno, y así fue que de a poco empezaron a presionar a presionar y a empujar para que liberemos ese lugar. Bueno, no lo hicieron de la manera más pacífica. Tenemos relatos de compañeras que nos cuentan que ellas son unas de las que estuvieron ahí. Que ellos no, algunos no agachaban directamente a mis compañeros de los brazos, sino que agachaban las cadenas que nosotros habíamos atado para poder reprimir de esa manera. También pegaban puños y patadas por debajo. Y bueno, la verdad es que es muy triste. La verdad es que nos sentimos desamparados, nos sentimos descuidados. En un momento yo me siento, la verdad es que muy desprotegida. En este momento yo estoy en un cuarto año. Confié cuatro años, cinco años en una autoridad que estaba delante de toda la institución y ella se encontraba al frente del profesorado sin hacer absolutamente nada. Cuando ella tendría que haber estado en la puerta del profesorado impidiendo toda esa represión hacia nosotros. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la autoridad que nos va a defender a nosotros? ¿Dónde está la policía? En algún momento nosotros estuvimos apoyándonos para que tengan un aumento de sueldo, para que tengan un trabajo digno y sin embargo ahora nos estuvieron deprimiendo. Entonces lo que ahora nosotros pedimos, esta lucha va a seguir. No vamos a bajar los brazos. Sobre todo no estamos pidiendo becas, no estamos pidiendo que se nos llegue nada, sino que estamos pidiendo lo que nos corresponde por derecho, que es un lugar digno para poder estudiar. Ahora pedimos el apoyo de la gente, pedimos que se sumen a esta lucha, que no es una lucha solamente para nosotros, sino que nosotros vamos a ser los profesionales que después estarán a cargo de los hijos, de los nietos, de aquellas personas que hoy nos pueden acompañar ahora. Y también lo que siempre digo, somos profesionales, no somos maestras jardineras que jugamos con plastilina, ni tampoco los docentes de nivel primario son palomitas blancas. Somos profesionales de la educación y se nos tiene que valorar como tal. Aquel abogado, aquel contador, aquel intendente, aquel gobernador, pasó por nuestros brazos, pasó por nuestras manos, pasó por manos de docentes. Entonces, nos tienen que formar bien a nosotros para que podamos formar lo que va a ser nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien.